¡Hola! Hablamos con Raúl Leguía temprano hoy y nos comentaba que hoy hubo un primer acercamiento entre ustedes, los jugadores y el comando técnico. Cuéntanos un poquito qué tal ese primer acercamiento hoy temprano en Campo Marcos. ¿Qué tal, Analu? Bien. La verdad, muy contentos por esta reunión, por esta presentación, previa reunión con el profesor Comiso, con el comando técnico. La verdad, hemos podido conversar bastante, ¿no? Previo a que luego nos presentemos con el primer equipo, porque también había cierta incertidumbre por parte de los jugadores de un poco conocernos, saber, ¿no? Más allá de que a mí me conocen algunos con los que he jugado, ¿no? Además, la verdad que ha sido una reunión positiva. Donde se percibe y se siente el aire positivo, un aire bueno, ¿no? Se sienten muchas buenas vibras, ¿no? O sea, la verdad que hay un muy buen ambiente. Y de eso se trata, de que nosotros aíslemos la parte deportiva en cualquier tipo de conflicto que pueda haber en lo administrativo, porque al final siempre la institución es la que está en el medio, ¿no? Y nosotros sabemos que para que la institución crezca, avance, se desarrolle, el tema deportivo tiene que primar. Entonces, para ello, era un poco la conversación que tuvimos con el comando técnico y con los jugadores, de que lo deportivo tiene que estar completamente aislado, de un lado, para que siga avanzando y desarrollándose como lo vienen haciendo y que lo están haciendo de manera espectacular, ¿no? Igual, por otro lado, pues, seguirá el rumbo que tenga que seguir en la parte administrativa o en nosotros siendo los administradores concursales y comenzando a encaminar el proyecto que tenemos, pero principalmente corrigiendo la cantidad de errores que hemos encontrado dentro de la gestión anterior, ¿no? Que la verdad, tenemos que corregir muchísimo, muchísimas, muchísimas falencias. Así que, la verdad que muy bien, ha sido muy productiva la reunión, este, el ambiente que se respira y que se vive realmente es espectacular. Y, bueno, y ahora hay que darle todo el respaldo y todo el apoyo a los jugadores, al comando técnico, para poder lograr el objetivo que todos soñamos, ¿no? Ahora, a tu criterio o a tu observación, ¿cómo fue ese recibimiento por parte del equipo, de los jugadores? La verdad que, primero, se sintió un poco de incertidumbre porque era normal y, bueno, y luego se les ha visto, pues, realmente, este, cómodos, ¿no? Cuando tú ves a una persona que está cómoda, te das cuenta de que, este, todo vuelve a la calma, ¿no? Entonces, este, eso es lo que nosotros, justamente, queríamos hacer llegar, porque nos estamos jugando hoy partidos claves y sabemos lo importante que en estas cuatro o cinco fechas que vienen, van a ser cruciales para el destino de lograr el objetivo o no, ¿no? Ahora, estos son los jugadores, ¿cómo percibiste el comando técnico? A Comiso, obviamente, que es el líder. No, muy bien, la verdad, muy bien, abierto, hemos podido conversar de todo, no solamente de fútbol, con Rulli Pumplido también, hemos podido conversar también de muchas cosas. El preparador físico, bueno, yo lo traje al Perú, este, a Vallejo, a que justamente arme todo el tema de la parte física de menores en Vallejo. Entonces, yo lo conozco a Diego de esa época, entonces, hemos podido conversar muchísimo y, como digo, la verdad, este, todo para bien. Todo ha sido palabras, este, intercambio de palabras, este, para bien, porque al final, pues, este, lo que todos queremos hacer es sumar en favor de la institución, ¿no? ¿Hoy el hincha universitario puede estar tranquilo, entonces? En general, creo que toda la comunidad crema, pedimos más bien que vayan al estadio, que nos acompañen al estadio, porque hoy necesitamos mucho más de ellos, el apoyo de ellos, para poder lograr el objetivo que todos tenemos trazado, y que es el sueño de todos los que somos hinchas de la U, ¿no? Siempre salir campeones, ¿no? En lo deportivo, Ian, ¿cuál es su opinión un poco del equipo? Están bien, están arriba, están peleando, y hoy, el fin de semana, vienen un partido importantísimo. La verdad que hoy he visto la práctica y la dinámica con la que entrenan es realmente asombrosa, porque le meten un ritmo de entrenamiento muy alto, muy fuerte, y es por eso que te das cuenta que no es casualidad que el equipo esté puntero, o que metan un ritmo de juego diferente a los equipos de repente rivales, entonces ahí te das cuenta de que hay un trabajo de por medio, que bueno, que está yendo acompañado con los buenos resultados, ¿no? ¿Te gustó el último encuentro de universitario? Bueno, imagínate, o sea, el equipo sigue demostrando de que por algo es puntero, ¿no? O sea, no es casualidad, ¿no? Y las variantes que van apareciendo van respondiendo acorde a lo que es universitario de deportes. Entonces, hoy cuando veo el entrenamiento, veo lo mismo que he visto en la cancha. O sea, no es casualidad esa dinámica, no es casualidad los cambios que hace el profesor Comiso cuando ingresan, hoy lo he podido notar, o sea, la intensidad y el ritmo con el que entrenan es realmente asombroso. Entonces, no es casualidad que el equipo hoy esté puntero. El buen trabajo, por ahí ante la salida de Ennis, habían algunas dudas, pero hoy se hace un buen trabajo. Los resultados son los que hacen que el futbolista gane en confianza, y cuando estás con confianza, demuestras lo que realmente tienes. Y eso es lo que le está pasando a los chicos que el profesor Comiso pone manifiesto, ¿no? Lo pone a De la Cruz, y De la Cruz te hace dos, tres pinceladas y ya pagaste tu entrada, ¿no? Lo tienes a Osorio adelante, cazador. Hover, hoy la verdad, impresionante, está con una confianza impresionante. Lo de Carvalho, justo me venía conversando con él, recordando épocas cuando él todavía era juvenil y yo ya veterano de guerra. Este, y también yo felicitándolo porque el nivel en el que está es, o sea, impresionante. Entonces, en general, he hablado mucho con el Mudo Rodríguez. Hoy lo he visto entrenar, o sea, la verdad que da gusto verlo entrenar ya bien, estando bien, da gusto. Entonces, en general, la verdad que he visto un equipo con muy buen ánimo y, bueno, estamos ya trabajando para que el fin de semana el equipo llegue con todas las facilidades y comodidades para enfrentar justamente a un rival que también está puntero, que también viene bien. Y, bueno, es un partido de descarte, ¿no? ¿Cuál es un poco la impresión justamente que te ha dado Alberto Rodríguez? Porque, claro, muchos también esperan un poco su debut, en todo caso, su regreso, en todo caso, con la U, ¿no? La verdad, yo lo veo con muchas ganas y, bueno, y el profesor Comiso está sabiendo llevarlo y está sabiendo manejar la situación porque tampoco se, como ahí hablábamos, ¿no? No se trata de que ya está bien, hay que lanzarlo, porque si Rodríguez se vuelve a lesionar... Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que lo está llevando muy bien y seguramente lo pondrá en el momento que él crea conveniente, ¿no? Ahora, hablando un poco del partido del fin de semana, después de Huancayo, muy bien lo que hace el rival, lo que hace Ramaciotti, lo complicado que va a ser jugar en la altura también. Bueno, siempre el tema de la altura es un adicional, ¿no? Más allá de lo bien que está jugando Huancayo, siempre la altura tiene un factor determinante, ¿no? Pero con lo que he visto el día de hoy, el entrenamiento y la intensidad con la que entrenan, yo creo que el equipo está preparado muy bien físicamente y seguramente va a contrarrestar el tema de la altura. Hablando de las siguientes fechas ya, el Clásico es inevitable, obviamente. Hablaba con Raúl, confirmado 100% que va al Monumental, con hinchas solo de universitario. Así es, no hay mucho más que decir. ¿Expectativas, recuerdos de los Clásicos? Uh, muchísimos. Ya después cuando me he cruzado con Huancayo, con Huancayo, nos divertimos porque nosotros, claro, por ahí estábamos en selección, llegábamos, no nos hablábamos. Porque sabíamos que éramos los rivales y cuando venían los Clásicos, nos matábamos en la cancha, ¿no? Entonces siempre hay esos recuerdos de jugar un Clásico. A mí particularmente jugar con las dos hinchadas siempre me encantó. Pero bueno, sabemos de la coyuntura, sabemos de lo que se ha vivido este año. Y lo ideal es que vuelvan las dos hinchadas, pero ya a partir del próximo año, ¿no? Yo quería preguntar, Leguía nos decía hoy en la mañana que hay una posibilidad, lo van a proponer ustedes, que la idea sea que el otro año se jueguen con las dos hinchadas. Sería ideal, sería ideal. Que vuelva la fiesta a las tribunas, es lo ideal. ¿Es una semana distinta a prior del Clásico? Sí, siempre. Porque no es un partido más, es un partido especial. Y se vuelve más especial si es que uno de los dos equipos o los dos están punteros, llegan bien, ¿no? Entonces en este caso nosotros llegamos muy bien y sería espectacular, ¿no es cierto? Ideal, ¿no? Si es que el Clásico lo ganamos y nos acentuamos mucho más en la punta, ¿no? ¿Te imaginas si finalmente se consigue ese gran objetivo? Hoy Leguía me decía, creo que le dimos un poco de suerte al equipo porque entró la administración y empezó el repunte. Bueno, siempre esos factores ayudan porque así como muchos, me incluyo, somos cabaleros, yo también creo en ello. Entonces hemos entrado y hemos entrado con esa buena suerte de meter tres triunfos al hilo, ¿no? Entonces esperamos mantener la racha nada más, ¿no? Muchas gracias y la mejor de la suerte. Ok, gracias.